Exactamente de las 7 en punto y vamos a iniciar la charla de introducción a Microsoft en point manager como parte de Microsoft 365 en el evento de Microsoft 365 Live. E. Bueno, pues prácticamente como mis compañeros han estado durante el día de ayer, hoy y todavía mañana dando pláticas, vamos a agradecer a los patrocinadores que hacen posible este tipo de eventos y más por el tema de la contingencia que se está viviendo a nivel mundial. Muchas gracias a todos ellos y vamos a seguir haciendo más eventos para todos ustedes que nos están escuchando desde sus casas. Las comunidades que sin ellas también esto no sería posible gracias por todo el apoyo que nos dan, hay mucha sinergia por parte de comunidades amigas que vemos aquí y bueno, pues prácticamente están muy, muy al pendiente de los nuevos eventos que pueden llegar a presentarse. A nivel Latinoamérica, incluso a nivel mundial. El nombre de la sesión es introducción a Microsoft en point Microsoft. Como ustedes pueden ver, es una es un mundo esto de Microsoft 365 y en donde, bueno, a partir de las últimas versiones, Microsoft ha integrado ciertos servicios, tanto de la nube como en PMI's para poder administrar tanto usuarios como dispositivos, no? Entonces vamos a ver un poco de de esta sesión llamada introducción a Microsoft en point manager. Bueno, mi nombre es Jesús Octavio Rodríguez, soy Microsoft VP MCT, soy consultor en la parte de system center, configuration manager, ya cambio el nombre a Microsoft en point manager, configuration manager y bueno, pues me gusta todo lo relacionado con el tema de deployment. Actualmente trabajo este en soluciones para usuario final. Veo la parte de Intune, MDM, MAM, Enterprise Mobility suite y utilizo ciertas herramientas Microsoft y de otras plataformas de otros proveedores de servicios. Y todo lo relacionado a Windows deployment, MDT, customizaciones, creación de imágenes de referencia, de despliegues a nivel de organización, tanto de usuarios, usar herramientas que les ayuden a hacer migraciones, hacer upgrades, hacer respaldos de información, guardar todo eso que tienen ellos dentro de la nube, tener estrategias de negocio para poder nosotros darles soluciones y que puedan tener las mejores prácticas usando este tipo de plataformas, no? Y bueno, pues tengo algunos cursos en LinkedIn Learning con temas relacionados a deployment. Este igual los los voy a invitar a que lo puedan ver. Y bueno, pues tengo una página que está en construcción actualmente. Yo tengo un blog llamado blogs punto IT pro punto S diagonal octavio de redes Z está muy largo, muy complicado el nombre, pero gracias a eso ya llevo ocho años en la comunidad de IT pro punto S en España. Somos un grupo de profesionales y bueno, pues el día de hoy he estado cambiando un poco esa estrategia de poder migrar esto a tener a tener mi propio recurso, mi propio stena y poder ofrecer con ustedes pues soluciones para. Para las necesidades dentro de los clientes que llegan a tener un futuro ustedes no pueden entrar a deployment punto MX y podemos ver a detalle la página. Bueno, todavía está en construcción, pero poco a poco la voy a ir armando. Bueno, pues la agenda es el tema de la presentación. Vamos a dar un breve recorrido por la consola de Microsoft Endpoint Manager y vamos a quedar una pequeña demo. Esta demo va a ser sobre un cliente que está una máquina virtual Nashu que tiene el cliente de Microsoft Intune como parte de la consola de Microsoft Endpoint Manager en donde vamos a poder tratar de crear algún perfil de configuración y aplicación y esta poder implementarse de manera remota. Hacia hacia el cliente no. Lo que podemos hacer bueno, pues dentro de Microsoft Endpoint Manager es bueno, como ustedes pueden ver en la presentación, es una solución integrada para administrar todos nuestros dispositivos y aplicaciones hacia el cliente final y bueno, engloba varios servicios de la nube, Microsoft Endpoint Manager forma parte también lo que es la parte de Microsoft Intune, la parte de Microsoft Endpoint Configuration Manager que a partir de la versión 1910, si no me equivoco, ha cambiado el nombre, la parte de Microsoft Microsoft es llevarlo todo a llevarlo en conjunto, mem. Tenemos la parte de Windows autopilot para hacer pre aprovisionamientos hacia los equipos cliente, Cuando un equipo, un usuario se quiere unir por primera vez a la empresa y bueno, pues una vez que se manda por Windows Autopilot, toma todas esas políticas. Que previamente un administrador le va a poder configurar para que cuando ya el usuario prenda por primera vez el equipo, todo ya venga previamente instalado. Instalado a nivel de usuario, ¿qué puede ser? Pues que cuando prenda por primera vez el login, ya tenga un office con toda su suite. Tenga algunas configuraciones a nivel de dispositivo que tenga un background de escritorio personalizado por la empresa, tenga ciertas restricciones, tenga ciertos permisos, tenga habilitadas algunas políticas a nivel de Intune, que son las tan mencionadas llamadas las GPOs a nivel de Windows, entre otras cosas, ¿no? Tenemos en la parte de análisis de escritorio, protección contra amenazas de Microsoft Defender, que son servicios que ofrece Microsoft y que algunos de ellos todavía están en base, en fase previo. Incluso la parte de Microsoft Intune como tal, siguen habiendo nuevas características dentro de los de la documentación oficial de Microsoft Docs punto Microsoft punto com. Existe el apartado en muchas de estas soluciones en donde dice in development, esto quiere decir que están ya consideradas a través de un user voice en este en muchos de los casos que por voto, pues los usuarios lo piden. Y el grupo de producto lo que hace es que saca nuevos, están en en development mode y se van integrando y van sacando nuevas mejoras hacia el usuario final, ¿no? Y también a nosotros como administradores. Y bueno, pues todo esto va integrado con la parte de Azure Active Directory, donde tenemos la parte medular, donde tenemos toda la configuración de nuestros dispositivos, la parte de los usuarios. Y bueno, todo esto va integrado en una consola que está como Microsoft 365. No sé si tienen alguna duda hasta este punto. Todo bien. Vamos a ver nada más aquí si hay algún comentario. Perfecto, bueno, vamos a vamos a continuar. Muy bien. Y bueno, pues dónde se encuentra esta parte de Microsoft Intune. Como podemos observar, toda empresa, organización que quiere emigrarse a la nube o está en miras de hacerlo y quiere contratar un servicio, por ejemplo, en este caso de Microsoft. Hemos hablado durante las sesiones del día de ayer, las sesiones del día de hoy, incluso por muy probablemente las sesiones de mañana. Algunos de mis compañeros compartieron muy, muy en especial algunas de estas consolas, las consolas de administración o admin centers, en donde, bueno, a nivel de exchange, ves todo el tema de correo, la parte de SharePoint, de la parte de los de los de los sites, la parte de comunicaciones de Teams, este. Algunas de x. los dispositivos de que están enrolados a a nuestro tenan, las aplicaciones, la parte de seguridad, los reportes que muchas veces también estos reportes tiende Microsoft actualizar a sacar más, más reportes hacia hacia nuestros dispositivos que estamos. Utilizando la parte de users que se empatan mucho con la parte de Microsoft punto Office 365 punto punto com, donde nosotros los damos de alta, nuestros grupos que van enlazados, hacen un puente y bueno, pues la parte de tenar administraciones, todas las características para poder enrolar nuestros dispositivos. Eh, para hacer este tipo de dispositivos, nosotros podemos utilizar dispositivos al día de hoy, lo que es todo lo que es la plataforma de Windows, eh, lo que son los dispositivos Smartphone, iOS, Android y la parte de Mac OS pueden ser administrados por, por este esta consola. Y bueno, vamos a prácticamente a a la parte, la parte divertida. Eh, bueno, si nos vamos a la parte de Microsoft 365 Admin Center, esta es la la ventana principal. Si nos vamos a la parte de show old, vamos a poder ver en point management. Y eh, o sea, aquí está nuestra consola Microsoft al día de hoy nosotros, esta es la URL oficial. Pero Microsoft también ha creado en las últimas semanas un nuevo nombre para puede también tener acceso un poco más amigable llamada endpoint. Microsoft. Microsoft.com y prácticamente está llevando a la misma consola entonces por temas de seguridad y temas también de actualizaciones entrar a esta consola es llevan un paso más en el cuestión de las release o en las nuevas updates o los previos aquí se ven reflejados primero que si nosotros podemos entrar también por dentro del portal de Azure. Azure es otra manera de entrar por portal punto Azure punto com. En donde aquí tenemos la parte de Intune. Si podemos observar o vemos la diferencia entre. Una una consola y la otra podemos ver que prácticamente trae lo mismo esta está destinada totalmente a la parte de dispositivos y usuarios y aplicaciones y bueno, pues aquí en la portal de portal punto Azure punto com, pues tenemos un poquito más de opciones de maneras generalizada, no. Incluso más opciones a la hora de hacer aplicaciones a través de proxy que pueda ver uno sus propias aplicaciones de la empresa que nos puedan ver a los usuarios finales que que lleven todo el tema que todos mis compañeros han tratado de de seguridad de condicional access. Entonces, bueno, entonces, bueno, como podemos observar aquí vamos a trabajar con esta consola, tenemos lo que es un pequeño nuestro nuestro homepage donde podemos ver el estatus de nuestro tema. Tenemos la parte de la terminal. Como está algunas, algunas alertas de los dispositivos. Podemos ver en la parte del dashboard, como cómo están nuestros dispositivos, qué plataformas de sistema operativo están enrolados con Microsoft Intune. En este caso, en este caso, para este ejemplo, bueno, tenemos siete dispositivos Windows, dos Android y un iOS, no podemos aquí ver ya un poquito más desglosado nuestros dispositivos. Y bueno, la parte de aplicaciones, aquí es donde ya por plataforma podemos agregar aplicaciones, podemos agregar aplicaciones a nivel de Windows. A nivel de iOS y a nivel de iOS y a nivel de lo que es la plataforma de macOS. Como podemos observar, bueno, aquí este TENAN es el que actualmente yo estoy manejando para algunas demos o presentaciones y podemos tener distintos tipos de aplicaciones que podemos subir de forma centralizada a nuestro TENAN. Y poder ser implementadas a nuestros dispositivos a través de grupos y estos grupos van a contener un cierto número de dispositivos, ya sea por zona o por este por plataforma o por área o por lo que ustedes puedan tener de acuerdo a sus necesidades dentro de la empresa. Podemos tener aplicaciones para la parte de Microsoft Store, la parte de Google Store y la parte de la tienda de macOS Store, en donde se tiene un convenio donde estas aplicaciones ya vienen previamente administradas por Microsoft Intune. Y a la hora de hacer la aplicaciones hacia el usuario final, no le va a aparecer el típico wizard, no, que muchas veces cuando nosotros bajamos una aplicación de forma manual, nos aparece el, 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 el acepta el EULA, términos y licencias, chécate el contrato, siguiente, 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 finalizar. Sino que estas aplicaciones ya tú simplemente haces un match de la tienda de, por ejemplo, para los smartphone de Google, Google Store con Microsoft Intune y estas aplicaciones ya vienen administradas. Simplemente lo que hace un administrador es decirle, ok, esta aplicación se la voy a mandar a cierto dispositivo y la vista hacia el usuario final es que una vez que se manda esta aplicación, lo único que va a hacer el usuario es que en su escritorio o en su, en su, en su, en su, si es un smartphone, en su pantalla principal, va a empezar a ver que un administrador le ha mandado una aplicación. Y esa aplicación, pues, se va a instalar de forma desatendida, si así lo podemos ver, no, no va a haber ninguna interacción del usuario. Y esto, bueno, pues es un poco más controlable, no, eh, en la parte de, eh, si nos vamos a la parte de aplicaciones, por ejemplo, en la parte de Android. Nosotros en la parte de Android también lo que les comentaba, el tipo es que es administrar por Google Play Store. ¿Qué hace esta parte? Una cosa muy importante es de que si nosotros a nivel de smartphone tenemos varios tipos de dispositivos y así lo podemos llamar. Es, eh, los dispositivos Bayo D o los dispositivos, eh, fully management, eh, administrados, que es totalmente administrados por la empresa o podemos enrolar dispositivos que son propios de el usuario. Existe una gran diferencia, más que nada, ¿por qué? Porque la plataforma de Microsoft Endpoint Manager se tiene más soluciones o es más amigable a la hora de, de, de crear perfiles o características cuando un dispositivo. Está totalmente administrado a cuando un dispositivo es, 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 es un Bayo D que es del usuario. En el caso de que sea del usuario. Eh, se crea un perfil de trabajo, un Word Profile. Lo que hace es que dependiendo también la versión de el sistema, del perdón, la versión del smartphone. Eh, va a cambiar un poco el entorno de cómo ve el usuario final. Pero cuando son dispositivos que van a enrolarse a la plataforma que son de los usuarios, se va a crear un pequeño perfil de trabajo a un lado de de lo suyo y todo lo que contenga ese perfil de trabajo, nosotros como administradores lo vamos a poder. Eh, controlar todo lo que se encuentra de este dentro de ese perfil de trabajo va a ser parte de la empresa. Y podemos incluso a través de políticas de, 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 de condiciones de acceso condicional o eh, políticas a nivel de aplicación o a nivel de dispositivo vamos a poder denegar o permitir que, por ejemplo, por temas de seguridad, copie cierta documentación a, 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 de, 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 del perfil de trabajo hacia tu, hacia tu perfil personal. O que, por ejemplo, si estás utilizando un perfil de trabajo, o que, por ejemplo, si estás utilizando un perfil de trabajo, quieres deshabilitar la cámara, la puedes hacer a nivel de, 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 de perfil de trabajo. Y puedes mandarles solamente las aplicaciones que, eh, 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 están autorizadas por la organización. Incluso cuando es del otro lado ahora un perfil totalmente administrado. Aquí nosotros podemos incluso hasta poner lo que son los background personalizados y en caso de pérdida de los dispositivos, ya sea de uno o de otro, la ventaja es que nosotros desde la consola, si nos vamos a la parte de devices. Vamos a ver todos los dispositivos. Buscamos el dispositivo. En este caso, este vamos a colocar este dispositivo que están viendo ustedes en pantalla. Es este mismo que están viendo ustedes en la cámara. Este es mi equipo personal, pero yo lo he convertido a un dispositivo totalmente administrado. Es un Android, es un M A605. ¿Y qué va a pasar con este? Bueno, pues que si en algún momento se me pierde a mí este dispositivo, me lo roban o se me extravía. Toda la información comprometida aquí. Yo en este momento puedo entrar a esta consola como administrador y puedo bloquearlo en caso de que se haya extraviado. Puedo hacer un restart. Este puede ser un wipey. El wipey es elimina todo el perfil y lo deja como en fábrica o puedo eliminar en caso de que sea un perfil de trabajo. Ese perfil de trabajo se elimina y bueno, pues los datos personales quedan, quedan del usuario, pero lo que es la parte administrativa de la empresa, todo eso se puede guardar. O en este caso se puede recuperar en el sentido de que yo puedo eliminarlo de aquí y no tenemos comprometida esa información que es valiosa de nuestra empresa u organización. Entonces, esto va a cambiar, cambiaría dependiendo del modelo que estoy utilizando o la plataforma que estoy utilizando, pero incluso no sé si puedan. Voy a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver dentro del ejercicio. Este celular lo alcanzan a ver aquí. Yo le voy a mandar que remotamente haga un restart. Me aseguro que sea mi equipo, le doy restart, le digo que sí. Y en ese momento mi dispositivo se ha reiniciado. Esto nada más para que vean cómo sería el control de tus dispositivos cuando están totalmente administrado y son de smartphone. Entonces, esto también se puede, le puedes instalar aplicaciones, le puedes bloquear accesos. Si yo quiero deshabilitar la cámara, se la puedes habilitar. La captura de pantalla también. O sea, todas esas opciones se manejan a través de los perfiles de trabajo. Esos perfiles de trabajo se encuentran en la parte de Tenant Administrator, perdón, en dispositivos. Nos vamos en la parte de abajo. Configuración de perfiles. Y aquí tenemos todos los perfiles que podamos hacer a nivel de plataforma de dispositivo. Por ejemplo, podemos crear un nuevo perfil. Seleccionamos la plataforma. Estas son las plataformas al día de hoy que son compatibles con Microsoft Enpoint Manager. Por ejemplo, aquí vamos a poner Android Enterprise. Y tenemos algún tipo de perfil donde podemos hacer ya un poco de configuraciones a nivel de OIEM ya un poco más avanzadas. Podemos tener el control de la Wi-Fi, temas de certificado, hacer este, crear un perfil custom, el tema del correo electrónico, tema de VPN de acceso. Si vemos cada una de las plataformas, pues tiene distintos, distintos perfilamientos. A nivel de Windows 10 podemos tener nosotros lo que son mandarle a los equipos clientes las plantillas administrativas, las ADMX por esta parte. Podemos hacer la parte de custom. La parte de actualizaciones a nivel de sistema operativo las podemos hacer aquí. Podemos programar con qué recurrencia, cada cuándo vamos a lanzar esas actualizaciones, el horario y de forma automática hacia el nivel, hacia el usuario final. El usuario siempre va a utilizar su equipo de cómputo, pero nosotros vamos a estar actualizando esas políticas para poderles darles acceso o restringir ciertas cosas. Podemos ver también incluso temas de kiosco cuando en una empresa se utilizan este tipo de dispositivos y lo que les comentaba hace un momento en la parte de device restriction. Vamos a crear un nuevo perfil, le vamos a poner un ejemplo aquí, un Microsoft 365 Live, nada más como tipo demo. Y podemos ver todas las restricciones a nivel de dispositivo de la plataforma de Windows 10 o en este caso si es una versión posterior, ¿no? A nivel de aplicaciones, bueno, ¿qué tenemos aquí? Podemos compartir el user data, app data, el tema de hacer el truce de las aplicaciones. Podemos incluso nosotros a nivel de conectividad bloquear o permitir ciertas configuraciones a nivel de VPN, es el tema de Bluetooth, si el caso de que el dispositivo tenga esa configuración. Podemos incluso poner nosotros a nivel general, si la cámara quiero que esté bloqueada, quiero que a lo mejor el screen capture, esto solamente es para móvil, esté bloqueado. Entonces, todas estas, la parte de geolocalización, la parte de la conexión es USB, la parte si quiero que no se muestre Cortana, si quiero que se muestre. Todas estas configuraciones las podemos hacer aquí, una vez que tengamos estas configuraciones, se va a crear esa configuración en la parte de aquí, como podemos ver en pantalla. Y por último, nosotros vamos a lanzar esas configuraciones, como les mencionaba hace un momento, hacia un grupo. Los grupos, yo los voy a poder crear tanto aquí, como desde la plataforma de Microsoft 365. Lo que yo haga aquí o lo que yo haga acá, en la parte de grupos, se va a ver reflejado en el Tenant. Entonces, si yo creo que un grupo, le doy a actualizar, ese grupo lo voy a poder ver aquí. Entonces, si ustedes pueden observar, yo tengo un grupo llamado Azure, una máquina virtual en Azure y solamente tengo un dispositivo. Si yo quiero ver un grupo con más dispositivos, por ejemplo, este es el nombre de mi grupo, Autopilot final, le pongo el nombre del grupo y aquí, si se fijan, ya tengo cuatro, dos, cuatro, cinco dispositivos administrados bajo este grupo. Todo lo que se le, el perfil o la creación de alguna restricción o algún permiso, todo se asigna a un grupo o grupos. Todo lo que esté asignado dentro de ese grupo se va a activar hacia estos dispositivos como tal. Entonces, este hay muchísimas opciones que podemos ver a nivel de Windows, a nivel de iOS, a nivel de Bax, MacOS, a nivel de Android. Y bueno, pues también tenemos algunas políticas que también son parte fundamental de la seguridad de nuestras aplicaciones. Algunas políticas que aquí les menciono pueden ser las siguientes. Por ejemplo, a nivel de plataforma de aplicación en el en el dispositivo que yo les estoy mostrando ahorita en pantalla. Yo puedo decirle, sabes que Microsoft Edge, instálame esa aplicación y dentro de esa aplicación. Cuando el usuario quiere entrar, vamos a las propiedades de esta de esta política. Quiero que, si se pueden ver aquí en pantalla, que me des acceso a todas las URLs dentro de Microsoft Edge, pero bloqueame el acceso a Instagram.com. ¿Qué quiere decir con eso? Que si el usuario entra a la aplicación de Microsoft Edge y le quiere dar www.instagram.com, va a aparecer un mensaje que el dispositivo ha sido bloqueado por un administrador. En cambio, si está esta política, si nosotros le decimos que solamente va a ser esa, cualquier otra URL, la podemos nosotros visualizar o tener el acceso como tal. Entonces, si se fijan aquí en el dispositivo, ahorita se los muestro en pantalla. Vamos a colocarle Instagram. Vamos a colocarle un poquito. Y de igual manera, si nosotros queremos bloquear todas las URLs a nivel de aplicación, solamente dejar las aplicaciones que nosotros como empresa queremos que el usuario tenga acceso. Igual para también, si queremos configurar algunos book smart, también lo podemos hacer. Y bueno, pues aquí está Instagram bloqueada por un administrador. ¿Sale? Eso lo podemos hacer en Microsoft Intune. La parte de reportes es aquí nos da cómo está el compliance de nuestros dispositivos. Podemos crear algún tipo de reportes. Los que están en política de cumplimiento, los que no están, los que no están evaluados, los que incluso están administrados por configuración manager. Aquí los podemos administrar y esto lo podemos llevar. Intune maneja lo que es data warehouse, que es un es una URL, si lo vemos así, muy, muy, muy básico. Es una URL que esa URL te la da este tenant o detener que ustedes tengan. Aquí, de hecho, incluso la podemos ver, data warehouse. Esta es la URL que les comentaba y estos datos están ligados a su tenant, o sea, todo lo que, todo lo que está contenido. Lo van a poder ver aquí. De hecho, incluso lo van a poder exportar a un Excel desde lo más básico o hasta lo más moderno, lo que es Power BI. En donde si le damos aquí un clic rápidamente para entrar, ya se hace un match y aquí está lo que es Intune Compliance Data Warehouse. Y bueno, pues aquí me da ya una vista más personalizada hacia el boss, no, como decimos, no, hacia el jefe, lo que quiera, no. Y bueno, ¿qué le podemos preguntar aquí? Bueno, a ver, yo quiero que de mis dispositivos me muestres los que son Windows 10. Y bueno, pues me va a marcar los que son Windows 10, o sabes qué, muéstrame el serial number. Le doy un serial number y pues me va a mostrar los serial number de mis dispositivos que están enrolados con Microsoft Endpoint Manager Admin Center. No, en este caso de la plataforma en todos mis dispositivos. Aquí estos nos va a traer la información de aquí, por ejemplo, aquí el sistema operativo. Vamos a verlo por Android. Si se fijan, ahí tengo un Android totalmente administrado y un Android por perfil de trabajo, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos hacer en la parte de reportes y, bueno, pues muchas cosas que aún hoy en día Microsoft está liberando poco a poco. De hecho, incluso, como les comenté hace un momento, la parte de Endpoint Security podemos mandarles a nuestros dispositivos. Por ejemplo, si se fijan, esta es una característica que aún está en preview, pero lo que es la parte de antivirus, el Windows Defender, a nivel de plataforma Windows 10, controlado por MDM, en este caso por Microsoft Endpoint. Podemos incluso tener el tema de BitLocker hacia nuestros dispositivos que están remotamente, hacer una inscripción de discos, la parte de Firewall, entre otras cosas que, bueno, pues habrá que poco a poco irle avanzando en qué Microsoft está sacando periódicamente porque es un mundo, ¿no? Como cada una de las plataformas que mis compañeros que me antecedieron al poder visualizar de manera más general Microsoft 365 Admin Center con todas sus administraciones, pues es un mundo que tendremos que poco a poco juntos a través de este tipo de charlas, de este tipo de eventos, ir haciendo y buscando y compartiendo, ¿no? Que es lo más importante como tal, ¿no? Y también es lo más importante de tener usuarios invitados. La parte del SIGON ON SIGNON, que también es muy importante en donde muchas de estas características que se ven en Azure Active Directory, ya las trae integradas para que nosotros con un solo, con nuestro usuario podamos tener acceso a aquellas aplicaciones que ya no necesita que nos estemos registrando, sino que prácticamente el administrador va a hacer toda esa parte en donde ya nada más nos va a hacer. Nosotros como usuarios finales llegamos a la aplicación y nos conectamos con nuestras credenciales de trabajo y tenemos acceso a las aplicaciones que se están en la web, ¿no? Como tal, ¿no? La parte de grupos que les comentábamos, aquí podemos crear nuevos grupos de seguridad, que son los grupos de seguridad, son los que están asignados a este tipo de trabajos de Microsoft Intune. Y bueno, la configuración de TENAN en esta parte, bueno, pues también es, podemos hacer aquí la parte de roles a nivel de administrador, hacer el branding de nuestra customización de nuestro TENAN aquí, enviar notificaciones a nuestros equipos de cómputo o a un grupo en especial para hacer alguna, alguna noticia a nivel, a nivel importante, a nivel empresa. Digo, en fin, hay muchas características que bueno, por el tiempo no nos da, lo que sí vamos a hacer es que vamos a tratar de hacer ahorita una pequeña demo en donde yo les voy a mostrar cómo desde la consola de administración voy a mandar una política a un equipo. que prácticamente lo hice en, es una máquina virtual de Azure. Nada más a corroborar. Máquinas virtuales. El nombre de la máquina es DMX, Azure VM. Sí, esta máquina virtual es ahorita, ya está, está aquí en el RDP, vamos a tener acceso, está prendida, vamos a darle de nuevo. Vamos a darle conectar. Vamos a colocar las credenciales. Y nos, eh, no bloqueamos. Eh, algo que quiero dejarles muy en claro es que Microsoft Enpoch Manager es un conjunto de soluciones, como les comenté en un principio. Ahorita estamos viendo la parte cloud, pero falta la parte on-premise. Eh, muchos de ustedes en sus empresas tienen configuración manager, que es la administración de esto mismo que le estoy diciendo, de esos dispositivos, pero en un ambiente on-premise. Lo que estamos viendo ahorita es un ambiente cloud, pero existe la parte de el co-management que Microsoft ha sacado en las últimas versiones y en este nuevo nombre de Microsoft Enpoch Manager, en donde hace un puente y ya podemos administrar temas híbridos que pueden tener ciertas características administradas por Microsoft Intune. Y ciertas características administradas por, por configuration manager como tal, ¿no? Esto lo podemos nosotros ver, bueno, ahorita que me habla, me habla la consola. En este tipo de escenarios, este tipo de escenarios vamos a verlo en un ambiente real. Es un cliente que está en Colombia, está en Colombia y pertenece a la organización, pero no tiene el acceso a la organización como tal. Nosotros lo que podemos hacer es utilizar las características, por ejemplo, las características de Microsoft Endpoint Configuration Manager, todo lo que es la parte de Cloud Services, y va muy de la mano tener lo que es la parte de Cloud Management Gateway. Esto lo que hace es que te crea un canal en donde vas a poder tú administrar esos equipos remotos que no están actualmente en tu red, ni físicamente, incluso están en un grupo de trabajo. Vas a poder mandarles el agente del System Center de tu organización a través de Internet por medio de certificados públicos y que también pueda ser administrado en un ambiente híbrido con Microsoft Intune. Eso mismo que les acabo de decir, es este escenario de este cliente que es una máquina virtual. En donde, si yo le doy aquí en propiedades. Si se fijan, está en un work group, pero. Ese work group. Tiene un canal de comunicación en donde ya trae el agente de System Center. Tiene un canal de comunicación en donde ya trae el agente de Microsoft Intune. Y, como podemos observar, ese nombre de la máquina, que se llama Azure-VMDMX, está también administrado por Configuration Manager. Si nos vamos a la parte de dispositivos, podemos verlo aquí. Si vemos en la parte de las columnas, activé la de Device Online from Internet y tenemos que es un true. Entonces, tenemos aquí la parte en donde a través de Comanagement, que es una de las nuevas características, podemos utilizar los famosos cargas de trabajo, los workloads. Podemos decirle que todo lo que es el compliance o los dispositivos que tengan políticas sean cargados a través de Configuration Manager y la parte ya más amigable y de aplicaciones puedan ser administradas por Microsoft Intune. Entonces, es algo muy, muy importante en donde nosotros ya tenemos todo un ambiente en donde nosotros como administradores tenemos el control total de nuestros dispositivos y en caso de pérdida podemos eliminar, para no comprometer nuestros datos, podemos eliminar los perfiles que previamente hemos cargado como tal. Entonces, volviendo rápidamente al equipo cliente, vamos a tratar de crear una política. En este caso, la política a nivel de dispositivo ya la tengo creada. Esa política lo que hace es que yo a través de las configuraciones de Intune, vamos a tratar de que en la parte de las opciones de poder de nuestro equipo. Vamos a darle un poquito más de tiempo. Si se fijan aquí, no dice nada que está controlado por algún administrador. Tú esto al día de hoy lo puedes controlar a nivel de usuario. Si se fijan, no tiene nada. Lo que vamos a hacer a continuación es que como también está administrado por Microsoft Intune, vámonos a la parte de Microsoft Intune. Vamos a ir a la parte de configuración de dispositivos. Vamos a ir a la parte de perfiles. En la parte de perfiles vamos a buscar una que diga de Power, no recuerdo el nombre, Power Battery. Y aplica a la plataforma de Windows 10. Power Battery es un perfilamiento en donde tú configuras ciertos valores a través de Omauri. En este caso es la configuración Omauri. Más información de cada enlace o de cada etiqueta podemos buscarla en la documentación de docs.microsoft.com. En donde vamos a decirle que esta parte me la administre, o sea, la parte de control panel, la parte de energía, sea administrada por Microsoft Intune y que el usuario no tenga acceso para hacer algún tipo de modificación. Ese es solamente un ejemplo. Entonces, vamos a ir aquí a esta política y una vez que tengamos la política que queramos lanzar, vamos a asignar esta política a un grupo de trabajo. Como podemos ver, se acuerdan que el grupo de trabajo, yo tengo mi máquina esta virtual, la tengo en un grupo de trabajo que se llama Azure. Azure, si nosotros le damos que esa política se asigne a un grupo en específico o a varios grupos, incluso puede ser a nivel de usuario, a todos los dispositivos o a todos los usuarios. Eso ya dependerá qué tipo de política estás utilizando, cómo la estás utilizando y hacia qué fin va a tener, si es a nivel de dispositivo o de usuario, ¿no? Entonces, aquí busco yo el grupo previamente creado. Me voy a Azure VM, en donde dentro de ese grupo está mi máquina virtual. Vamos a darle seleccionar y vamos a ponerle guardar. Vamos a tratar de, por el tiempo que tenemos, se lleva acaso unos cuantos minutos para hacer la sincronización. Vamos a tratar de hacer esta sincronización un poquito más rápida. Nos vamos a la parte de dispositivos, todos los dispositivos. Vamos a ver nuestro equipo que se llama DMX Azure VM. Y si se fijan, este está, algo que se me pasó ahorita de lo que les estaba comentando, es que está administrado ese equipo por MDM y por Configuration Manager. Entonces, bueno, vamos al equipo. Aquí, si se fijan, como es el caso de un Android, aquí a nivel de sistema operativo, podemos retirar, podemos borrar, podemos eliminar los perfiles, podemos sincronizar, que es lo que vamos a hacer en estos momentos. Podemos hacer un reinicio remoto del equipo y tenemos un sinfín más de opciones también que podemos nosotros usar a nivel de dispositivo. Algunas de ellas que es que podemos hacer un examen completo del antivirus para ver si todo está bien. Podemos cambiar en algunos casos el nombre de nuestro dispositivo cuando se une por primera vez a nuestro TENAN. Esto se da mucho en los casos de cuando utilizamos el método de Windows Autopilot. Podemos hacer sincronizaciones de directivas a nivel de máquina, a nivel de usuario y, bueno, un sinfín de cosas que podemos hacer aquí. Entonces, bueno, vamos a sincronizar por la parte de nuestro TENAN y vamos a también a sincronizar un poquito la parte de nuestro cliente. Para hacer esta parte de nuestro cliente, nos vamos a la parte de Settings, nos vamos a la parte de Accounts y vamos a ver nuestro perfil que es de trabajo. Vamos a conectarnos y nos fijan, tenemos la conexión que es un conectado por MDM, buscamos la información y sincronizamos. Aquí, bueno, podemos ver qué políticas a este dispositivo se han instalado. Este, algunas políticas a nivel de aplicación puedo yo mandar incluso aplicaciones a través de Intune. Podemos colocarlas aquí, un Adobe, un Office 365, incluso podemos mandar Teams de forma desatendida aquí con el tema de que estamos haciendo remotamente trabajos, ¿no? Por tema de la contingencia que estamos hoy en día, ¿no? Entonces, aquí, bueno, podemos ver, podemos crear un reporte de cómo está nuestro dispositivo configurado. Vamos a esperar un poquito a que las, a que se sincronicen tanto cliente como, como, como el TENAN o la plataforma. Y para poder ver este, este resultado, si se fijan ustedes, ya se aplicaron previamente a yo mostrárselos, he creado algunas políticas para que el, el Star Layout de, de, a nivel de equipo ya venga personalizado, que, que me ponga ciertos íconos, ciertas aplicaciones. Y, bueno, un, 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 otras, otras opciones que también estuve, estuve previamente configurando para que vean la diferencia cuando es un equipo que está administrado por, 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 por Microsoft Endpoint Manager, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a, vamos a tratar de ver, esperemos que nos dé el tiempo para ver el resultado final y vamos a la parte de Control Panel. Vamos a ir a Power Options. Y vamos a ver, si se fijan, ahí ya, este, ya se aplicó la política, no podemos hacer aquí cambios, ¿por qué? Porque dice que está administrado por, por, por alguien, en este caso, nosotros encargados de la plataforma de Intune. Esta parte que ya está en la política, nosotros como usuarios ya no la podemos hacer algún tipo de modificación. Y así como esta, podemos encontrar muchas políticas en internet en donde nosotros podemos tener, como administradores, darles el acceso hasta dónde pueden ellos entrar o modificar y hasta dónde no. Entonces, si se fijan, si se fijan, esta política se ha aplicado satisfactoriamente. Ahora, por último, nos regresamos ya sea a la política para ver en la configuración de dispositivo. Por último, perfiles. Vamos aquí a buscar Power Battery. Y vamos a ver el estado dispositivo. Como podemos observar, ya se hizo el estado de implementación, fue correcto. Y en ese momento nosotros podemos tener la certeza que se ha aplicado de manera correcta. Podemos ver a estado de usuario, a quién se aplicó, con qué usuario se aplicó y bueno, pues algunos otros valores, los valores que se configuraron y si no hubo ningún conflicto en alguno de ellos, si marcó algún error o no es aplicable. Porque a lo mejor tratamos de esa política de mandarla, pero a lo mejor la plataforma no es aplicable porque no era la plataforma correcta. Entonces, esto lo podemos hacer desde el portal de Microsoft 365 en la parte de Microsoft Endpoint Manager. La administración total y centralizada de nuestros dispositivos que están ya sea en la nube, on-premise e incluso los que se encuentran remotamente. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Todo perfecto, perfecto, presentes. Muy bien, gracias Daniel Vargas por estar presente, Elena, todo perfecto. Créanme que me gustaría aquí quedarme toda la noche, pero digo, tenemos el tiempo muy, muy limitado, pero acérquense conmigo para asesorarlos. Cualquier duda que tengan, lo podemos ver en conjunto, ya muy puntual, en LinkedIn Learning, tengo dos cursos de hablando de esto, de introducción a Microsoft Endpoint, la parte de cómo puedes empezar, la parte de Configuration Manager, la parte de Microsoft Deployment Toolkit. Puedes buscarme en LinkedIn Learning y este, bueno, pues ya para los anuncios, este, aquí en la plataforma de LinkedIn Learning, pueden buscarme. Como Octavio RDZ o si nos vamos a la plataforma de LinkedIn Learning, vamos a la parte de Jesús Octavio Rodríguez de Santiago, su servidor. Este, y bueno, aquí están los cursos, es de Microsoft Endpoint, Autopilot Essential, Enpoint Configuration Manager Essential y la parte de a nivel dispositivos, cómo puedes implementar Windows 10 en pequeñas empresas con MDT y el despliegue de aplicaciones. Entonces, este, eso, acérquense a la página de deployment.mx, el nuevo espacio en donde estaré compartiendo mis post a través de mi nuevo, de mi nuevo blog. Este, aquí están algunos conceptos que yo manejo, que tengo muchos años manejando en temas de implementación, a mí me encanta la implementación, entonces es mi fuerte, todo lo que sea con deployment, con que tenga la palabra de deployment, me encanta a mí. Entonces, acérquense conmigo, yo los estaré apoyando a lo mejor, de la mejor manera, este, cualquier duda, tienen mis datos, este video creo que se va a estar grabando. Y bueno, pues si no tienen dudas, este, ha sido para mí un gran honor haber compartido este espacio con ustedes, seguiremos en contacto muy probablemente, nos agregamos por redes sociales. Y bueno, vamos a darle pie a mi compañero, ya te faltan algunos minutos, como tal, pero vamos a ver rápidamente la agenda. Microsoft 365 Live.com, en donde vamos a ver qué sesiones siguen, creo que ya son la última, es de mi compañero Rodolfo Castro, experto en Teams y comunicaciones unificadas, entonces creo que les va a venir ya para cerrar con broche de oro el día de hoy. Con mi buen amigo y compañero Rodolfo Castro, cada vez que tengo yo problemas de Teams, no soy experto en Teams, pero para allá voy, él siempre me lo resuelve, él y su grupo de amigos, mis compañeros de otros países siempre están pendientes como tal, ¿no? Entonces, este, estamos ahí, si no tienen dudas, este, gracias por asistir a esta charla y seguimos en contacto, yo me voy a quedar aquí unos minutitos más, en caso ya de que tengan alguna duda de último momento, y si no, bueno, de mi parte ha sido todo y seguimos en contacto y felices despliegues, ánimo.